antes de el tour qué será esta última etapa del el sprint challenge y nada, vivimos rapidito, pasaremos casi todo vamos a empezar el tour la verdad que el sprint challenge está un poco carrera menor total y nada, tenemos a Kerman no para abajo así que va a haber que echarle huevos con el Ackerman y el impi también tiene buen sprint pero creo que lo usaremos para las metas volantes y así el sprint lo haremos con el Ackerman es el que tenemos ok, los primeros los primeros ataques de la jornada haremos que a ver si Vayanel se va con ellos ok, yo lo protegeré y nosotros nos quedaremos aquí los guardados no queremos sufrir nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos vamos a ver nuestras equiparlas sonahai acelerando no doubt de que a ver el desligar de contra se evitó para evitar la breque de vamos a ver 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 ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 El pelotón tampoco está muy permisivo con este tipo de tours. Que sí, hay escapadas y duran bastante rato, pero... Los sprinters son los que pueden llevar las etapas y... Fácilmente, digamos. Esto lo controla bastante todo. Acaba ni de sacar un medio minuto que ya se pone el pelotón a full. Y nada, vamos a pasar un buen rato. Esto en algún momento se tranquilizará. Lo tengo haciendo la rata ahí. Y ya se han enganchado ahí. Un y medio minuto para el breakaway. Puede funcionar. No se ponga muy tonto. Pero no veas. No olvidemos que en este evento, las carreras de rato incluyen dos sprints intermedios. Cada ganando 20 puntos por el rato que cruza la línea primero. El pelotón no da mucha tregua, la verdad. Ahora parece que han sacado estos casi tres minutos. Y ya el pelotón para bastante. Un grupo consolidado delante. Pero mira, a que ataca a alguien. Ya se ponen a full. Esto corre en contra de la estafada. Bastante en contra. Y nada. A ver cómo transcurre el tema. Vuelven a atacar. Vuelven a correr. Vuelven a coger. Vuelven a atacar. Vuelven a atacar más gente. Contraataques. Hasta que, mira. Llevan un minuto de ventaja solo. Los tenemos ahí delante. A ver si para de atacar la gente. Y se vuelven a ir un poquito. El desplazamiento está ampliando la distancia. Es bueno para nosotros. Si tenemos un hombre en frente. No, no, no. Pero... Empieza a atacar otra peña. Y nada. Al final los van a coger así a ataques. Los van a coger a... A la escapada. Me ataca a otro grupo. Me vuelven a poner. Me vuelven a coger. Paran. Ahora veo que... Me pone más gente delante. Uno y medio minutos para el desplazamiento. Puede funcionar. Y a todo esto. Va yo en el pobrecillo. Le pega uno en calentón. Para no llegar ni al sprint. Y ya verás tú. Se desfuelve. Vuelve a coger. Un minutito. Ahí ataca. Van siguiendo pidiendo tiempo. En cuanto a ataque a alguien les van a comer más tiempo. Y así vamos. Va desfuegando gente. Volven a atacar. A este lo dejan ir. Lo dejan irse. aledip. Ok, sé el fin. Aquí vamos, aquí vamos Ok, voy a consumir el feed Ok, voy a consumir el feed Bueno, en las etapas de los flujos, eso no es donde se ve el más tránsito Puedes acelerar hacia adelante si piensas que nada más importante A ver si ya había pasado Vale, seguimos pasando para adelante Llevan dos minutos de ventaja No, no, van rápido, van rápido Sí, sí, los van a coger No, no, nada Pueden al 100 Ah, ya los tienen No, no veas Cómo va la gente Ya los tienen ahí No perdonan ni los Los desplazos intermedios A ver si hay alguien que se fuga y vayan a ver si va con ellos Sería lo suyo porque es el que está más cerca, el mayor verde Nosotros vamos a pasar bastante del tema Del mayor verde Ya os lo digo ahora A no ser que Impi se quiera meter Una opción Podemos hacer con Impi Que se hagan los españoles intermedios Y haremos un ataque con Bayonel Disponte de los sprints Y en el sprint también que se vaya A ver si por lo menos No creo Ahora Ahora Ok, voy a poner una gran aceleración Ahí viene Here we go, here we go Come on Come on guys Come on guys The head of the race Is 5 km from the intermediate sprint He's attacking Let's not let him get away lads He's a danger for us Ok, but I won't be very effective Because I'm full out Ok, I'll put in a big acceleration No van a llegar ni al Ni la mierda Hehehe I'll go full out on the relay For now He's the virtual yellow jersey He's the winner of the intermediate sprint Vale Ahí lo llevas Nadie va a venir contigo Así que A ritmo Bueno, mira Están rápidos Come on guys Ok, I'm coming to protect you Here we go Here we go Come on guys Come on guys Here we go Here we go Here we go Come on guys Come on guys Ok, I'll consume the speed Alright Well, we'll do the same thing In the other Let's see if are thể playing points I'm doing something Here we go 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 Come on Come on guys Come on guys Come on guys Here we go Vamos 강一下 往 a little bit To get про Gracias por ver el video. Vale, ahí está. Vamos a empezar a salir ya porque si no se le acaba el tiempo. ¡Vaya encerrada que me han hecho aquí! Muy bien, Bayonel. Sí, me he pasado aquí el mando. Vale, Pedersen conmigo. Este ha venido de aquí de vacaciones. Vale. Y esta empieza esta balada. Ahí. Vale, Bayonel. Te has hecho todo lo que has podido. Y nada. Vamos a dar de comer. Y la tostada está para Impi. Ahí para Ackerman. Vamos a ver si... Si me tienes algún tipo de forma, me puedo llevar una etapa de ahí. Bayonel estás de vacanzas. Y que proteja a Impi te estoy diciendo. Bayonel contra Akira. Bien. Esperan 12. No tenemos ahí. 2 kilómetros Vamos a cometer el error de desbansar Vale Queda mucho a los 5 así Haremos el ventano valinti CCC Ok, voy a poner en una gran aceleración Vamos a terminar Donde están en un plan de aceleración Justo 5 kilómetros Estamos para un sprint Muy bien, dale. Bien, pico me. Muy bien. Muy bien, vamos a ver el pul. Aquí llega, ¿eh? Aquí llega la hora. El kilómetro. El último kilómetro. Tienes un sprint. Ahí vas. Vamos. ¿Hemos ganado o no? Sí, sí, hemos ganado. Vamos, Ackerman. Claro que sí. He visto a alguien celebrando por ahí atrás. Custiniano, ¿eh? Custiniano va a puentes. Mata el ciegon. Sí, sí, sí. Gana, gana, gana. Uf, el golpe de bici este. Uf, qué justito. Pero sí, mira, mira ese como... El jumbo, el jumbo, el jumbo mismo. Se lo ha flipado ahí. Mira ese también, ¿no? Está nada. Se ha salido a cadena, ¿no? Algo. Ay, mi madre. Bueno, nada mal para... Ladies and gentlemen, let us welcome you to Walgley. Here is today stage winner... Pascal Ackerman. ¡Pascal Ackerman! Buenas, Ackerman. Congratulations to him. He managed to maneuver perfectly to snatch this victory. He can savor this moment. Victoriotes. Qué cara tienes de Ackerman, ¿eh? We can say that everything is going well for him at the moment. Here is the yellow jersey of this stage. ¿No? ¿No? No. Let's hope for his sake that things go as well in the future, but for now he can relish the moment. He tops the standings and will receive the traditional honors. Here is the green jersey of this stage. I love it. I love it. I love it. I love it. Let's hope for him that he can add more. He's amongst the leading riders this year. Here's the Polkadot jersey of this stage. He will be able to bring this champion in the... Let's hope for him that he can add more. Let's hope for him that he can add more. Let's hope for him that he can add more. He tops the standings and will receive the traditional honors. Here's the white jersey of this stage. Look at. Pascal. I love it. Pascal. Good Pascal. It is a moment that he soon won't forget and which marks his career. Bien, Pascal. Bien. Pues nada. Buena etapa, ¿no? Hemos llevado bastante bien, creo. De líder. Y ha quedado un segundo. Bueno, pues. Bajonel no habrá quedado mal en el verde, ¿eh? Una pena. No fuera por el McLeod de los huevos, que no veas el tío. Mira, el segundo. A muchos puntos de McLeod. No veas McLeod. La vuelta de tu vida, chicos. Un segundo, ¿o no? Mira, vaya en el segundo de la combatividad. Bueno, hasta aquí el Spin Challenge. Ahí sigue el segundo, Gilbert. Ackerman octavo. Bernal, Izaguirre, Van der Poel. El otro, Izaguirre. Y un puntito. El Bajonel ni aparece. El primer equipo, el nuestro. Enfagunov. El equipo Andorrano, por excelencia. El 11-13. El 11-13 en Ferdunor. Pues nada. Mira, gana un poco de... de sprint. Sí, sí. Un puntito de sprint y un puntito de aceleración. Nunca va mal. Vale, pues hasta la próxima Criterium de Dauphiné. Ahí nos vemos. Mira, el Bajonel no irá. Ya lo estoy viendo. Bueno, el Bajonel no irá. Ackerman está a tope. Nos podemos llevar a Leguento o a Impi. Depende de qué etapa. Bueno, y Rada, Izaguirre, Ackerman. A tope los tendremos ahí. Bien. Pues hasta el Criterium. Hasta luego, Ger. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!